Bueno, ahora le damos la palabra a Enrique Yuber Suárez, él es presidente de la Asociación de Artesanos y Comerciantes de Usaquén, Aso Arco Aurus, Aso Arco Aurus. Por favor, Enrique. Muchas gracias, senador. A todos buenos días. Un saludo al representante, al senador y a la concejala. Pues la problemática informal en Bogotá, en Colombia, es terrible. Yo represento un grupo de artesanos, de vendedores informales, de artistas, acá en Bogotá, en la localidad de Usaquén. Una de las principales cuchillas del vendedor informal es el IPES, la entidad que tiene el distrito para darle solución a los vendedores y vendedoras, lo cual es una total farsa, ya que el vendedor, cuando es desplazado de su espacio público, últimamente desde que se posiciona el señor alcalde, el IPES viene con soluciones de empleo, como decía la concejala. La gran mayoría de los vendedores no buscamos empleo, para nosotros esto es un empleo, un empleo al cual día tras día lo vamos levantando. Nosotros no necesitamos realmente lo que se dice capacitación, el estudio es muy bonito, a mí me encanta el estudio de la mayoría de vendedores también, pero ¿qué sucede? Cuando a mí el IPES me dice, no, es que le voy a dar el acceso al SENA, para que haga una carrera técnica, una capacitación, el IPES o el distrito no se da cuenta que a veces el vendedor no tiene lo de un transporte para ir a esa capacitación, donde el vendedor como tal tiene que estar día tras día trabajando para llegar al sustento, para ahorrarlo de un arriendo, para ahorrarlo de una pensión. El IPES y el distrito, la Secretaría de Desarrollo Económico, están atados a lo que diga la alcaldía mayor, porque uno dialoga con los empleados del IPES y eso es lo que le van a entender a uno, en vez de cambiar esa política y darle como la capacitación a los trabajadores informales de desarrollar ese empleo. Yo tengo un ejemplo de hace unos años en una localidad que estaba trabajando con una persona. Curiosamente pasó un profesor del SENA, encontró a esa persona con su mesita y sus cositas. El profesor del SENA decía, ¡Qué bueno esto! Así se comienza una empresa. Y no como hoy en día que le quieren dar a uno que uno presente un proyecto y que le den 20, 5, 10, X millones de pesos para saber que normalmente todas las empresas quiebran. Y más en esa economía, como dice el senador Robledo, que está permeada, está perjudicada por los TLCs. Hay personas, yo tengo el ejemplo de una persona en la asociación, ella tiene su microempresa de calzado en el recepo, pero lastimosamente no tiene como para pagar un arriendo. ¿Qué le toca? Salir al espacio público a vender sus productos para poder seguir pagándole a sus 3, 4 empleados, ya que los TLCs, por muchos países, tiene perjudicado el calzado colombiano. Eso es un ejemplo pequeño, sin ver los otros ejemplos grandes de las personas que no tienen microempresas. El IPES también lo amarra a uno. ¿Lo amarra por qué? Y perjudica a las asociaciones legalmente constituidas que también le pagamos impuesto a Cámara de Comercio, a la DIAN, a un banco. ¿Por qué? Desde que entró el señor Peñalosa, el IPES liquido una figura que se llamaba el RAVI, el Registro de Asociaciones de Vendedores Informales, y dejó solamente el RIBI, el Registro Individual de Vendedores Informales. ¿El cual qué pasa? Que el IPES solamente va a manejar al vendedor informal, a lo que ya no le va a parar atención, colocar atención, a las asociaciones, lo que perjudica a representantes, a muchos representantes de asociaciones que han hecho el gran esfuerzo de unir un grupo, de organizarlo, para lo último. Muchas personas digan a sus asociaciones no sirven. ¿Sí? Donde uno es el que se desgasta tocando puertas a la Secretaría de Gobierno, a Desarrollo Económico, no, la batuta la tiene el IPES, entonces la democracia como tal en el distrito, no, no existe ni con el IPES ni con nadie. Para mí el IPES, acá que agradezco esa atención, tiene que ser reestructurado, tener una reingeniería, ¿sí? No digo, pues acabarlo como tal sería hacer como la casa del vendedor que existía antes, entidades que netamente son burocráticas. Yo hace poco estuve en el Consejo de una organización privada y le decía a uno, a un funcionario del IPES, incluso se enojó conmigo, le decía a ustedes no sirven para nada, no es culpa de ustedes, todas esas políticas que ustedes llevan, solo perjudican al vendedor informal. Como decía el senador Robledo, lastimosamente, un proyecto de ley está muy amarrado por la burocracia que tenemos, nos toca desunirnos y buscar más apoyo con los académicos, con ustedes, agradecer la lucha que nos ayudan en este espacio porque es muy dura, estando en la calle contra la policía y contra un gobierno el cual no nos quiere. Muchas gracias.